Música Mis amores, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Miren cómo está llovinando, hoy me levanté yo para lavar, quiero pintar allí el baño pero miren cómo está el día, entonces estaban ahí afuera pero entonces tuvimos que entrar escogiendo y Julie, ella quiere entrar, pero es que está lloviendo mami, mira le cayó y cuando está lloviendo así yo no estoy por lavar, no miren cómo se está poniendo, ya dejé el lavado lo voy a tener que dejar hoy, pues no se va a poder hacer nada, yo creo que voy a hacer que le voy a lavar el uniforme a los muchachos y cuando viene a haber suelto se lavar hasta hoy mañana y lavo el lunes. Sí, eso es lo que voy a hacer, le voy a lavar la sábana, concha, cualquiera no lavar la sábana de ropa, ¿no? y que no se sequen, yo tengo una colcha ahí que esa es la colcha de, ay Dios mío, el año entero y que no se sequen, yo no lo voy a hacer. Y ya está. Pues bien, mis amores. Estaba ahí afuera inventando, como siempre. Y yo tenía este cuadro hace mucho tiempo ya loca por renovarlo. Este cuadro lo tenía en la cocina, una vez lo tenía allá en el baño también lo tenía. Tenía unos diseños como de unos ríos, pero no me gustaba mucho, no me gustaba como el diseño que tenía, porque el diseño no es como el arte. Se veía, me daba como un miedo, no sé. Tú sabes, hay cuadros que cuando ustedes lo tienen, ellos como que cuando usted lo ve a la vista, usted o ve alegría, o ve naturaleza, o ve... o como que la forma que está da miedo, o usted lo ve como... Si usted ve el cielo, usted ve como... Cuando usted lo ve, usted se siente como que se transporta. Cuando usted tiene un cuadro en su casa, usted se transporta en lo que hay adentro. Usted cree que está allá adentro. Por ejemplo, yo tengo este cuadro aquí en la sala. ¿Qué pasó? Yo tengo este cuadro aquí en la sala. Ese, ese que está ahí. Y yo me transporto ahí, dentro de él. Yo me siento que estoy allá caminando por allá atrás, buscando, no sé, leña. Cuando miro aquí adelante, veo como me imagino yo arriendo el patio, o cogiendo agua ahí del lado, del chat. Pues bien, volvamos aquí. Miren, cuando yo tengo este cuadro aquí, yo me transporto en él. Yo, cuando miro para allá, me siento como que estoy mirando para allá, que estoy de aquel lado, me siento que de aquel lado hay algo, algo, leña, fruta, no sé. Pero aquí, cuando yo me imagino como aquí, caminando ahí, y que estoy barriendo ahí, que estoy mirando para ahí, que vengo y me baño aquí, o cojo agua. Eso me lo imagino cuando yo veo un cuadro así. Sigamos hablando. Pues bien, eso me lo imagino yo, como cuando veo un cuadro. Si el cuadro tiene animales, yo me fijo en él, lo miro, y nada. Yo, como que me gusta lo que yo veo, es solo como que me llena, como que lo veo así. Y yo me imagino algo. Un cuadro que yo me imagine algo. Yo compré un cuadro. Yo hasta lo aparté. Y cuando eso yo no tenía muchas entradas, yo vivía sola. En una casita de madera. Yo vivía alquilada, vivía sola. No tenía mucho trato, solamente una cama, un hamper, un beauty. Ese viene que tienen los muchachos. Y... ¿Qué? ¿Ya pego? Ah, que quiere la otra. Ya, ya. Me está haciendo más vergüenza. Mira. Espérate a este lado. Ay, chiquita de su mami. Esa es la chiquita de tu mami. Dame bebé, de tu mamá. Me viene aquí. Yo compré ese cuadro y hasta lo aparté. Me acuerdo yo que compré uno que tenía. Era un muchacho pintor que era amigo mío. Y nos hicimos amigos así mismo, reculcando los cuadros y mirando. Y compré un cuadrito que era como de la playa. Que ese cuadro sí me gustaba. Era medio pequeñito. Y compré otro que él no tenía. Que eso me volvió loca cuando yo vi ese cuadro. Tenía dos caras del sol. Una de... Dos caras. Una imagen que tiene como dos... Dos... Como dos esclipses. Que uno con los ojos abiertos. Que es el sol. La luna con los ojos cerrados. El sol con los ojos abiertos. Así mismo era. Entonces... Eh... Eran dos. Y tenían unos ojos abiertos. Eh... Ella lo tenía uno con los ojos... Los dos lo tenían los ojos abiertos. Hacían no solo la cara, pero era el sol y la luna. Mis amores. Yo veía ese cuadro. Yo no me sentía bien. Yo me sentía observada. Yo me sentía incómoda. Y yo sentía que me vivían como mirando. Como que me observaban. Y se veían tan real. Y yo sentía miedo a ese cuadro después. Y yo quería deshacerme de él. Pero no hallaba cómo hacerlo. Luego entonces la amiga mía. Yo le dije, mire. Yo le dije lo que pasaba. Yo compré ese cuadro. A mí no me gusta. Ese cuadro yo me siento observada. Me siento que me miran. Y como que... Y como que yo me siento... Me da miedo ese cuadro. Estaba que yo iba por un sitio. Y cuando yo iba por un lugar. Me pasaba de un sitio para otro. O cualquier cosa. Siempre su vista de ese cuadro. Nos cruzaban o la vista. Y como que penetraban. Ahí yo agarré. Mis amores. Yo le dije que se lo iba a dar. Y ella dijo que sí. Que está bien. Y se lo di. Ah, mis amores. Ella también estaba igual. Ella lo sacó para el patio. Y ahí lo veo. Yo no sé si. La última vez que lo vi. Lo vi rodando. Que ella le... Cogiendo agua sola y serena. En ese patio. Que ella también. Que sentía lo mismo. Entonces. Eso es lo que yo le digo. De los cuadros. Mis amores. Cuando ustedes compren un cuadro. Mírenlo bien. Obsérvenlo bien. Y no se pongan a estar comprando. Cuadros en tiendas de segunda. Que tengan imágenes raras. Hay cuadros raros y extraños. Que lo que traen como mala energía. A la casa. Hay cuadros que no son... Mírenme. Yo he ido a casa. Que yo lo miro. Y lo miro. Y cuadros como raros. Y la forma que son. No me gusta. A mí no me gusta cuadros de imagen. Yo no compro cuadros de imagen. Mis amores. Cuadros de que yo vaya a una tienda. O a una tienda de segunda. Y que yo vea un ángel. Una vaina. Una cosa rara. Yo no la compro. Yo no me gusta. No me atraen. Vete. Ya me ayudamos. Ya salí. No me atraen a mí. Comprar un cuadro de segunda. Que tenga imágenes. Y tenga una persona. O una mujer. O un hombre. O un niño. Yo. Ahora que yo estoy hablando de eso. Este blog hace de eso. Mi amor. Porque el blog era otra cosa. Pero ya me lo programé. Vamos a hacer un blog de lo que sea. Mis amores. Ese cuadro. Yo. Mi abuela estaba interna. Para descanse. Allá en salud pública. Y había un cuadro. Yo no me acuerdo de que era el cuadro. Pero era un cuadro trenebroso. En una sala de. En una sala de esas de. Donde se ponen los enfermos. Usted sabe que. En los lugares públicos. De hospitales. Ponen cuatro. Tres, cuatro camas juntas. En una sola habitación. Y de que para decoraciones. Ponen un cuadro. Y ponen. Cosas así. Y papel. Yo vi un cuadro. Mis amores. Y este cuadro. Yo. Me despertaba miedo. Póngamelo. Ay. Ustedes se mojaron cuando iban. No. Lo que pasa. Es que la lluvia. Comienza a llover. Anda. Sí. Se mojaron. Sí, mami. Mirenlo como. Anda. Nosotros nos guardamos el campo. ¿Están en el campo? Sí. Pero nos mojaron bien. Nosotros nos quitamos la chancleta. Porque agua estaba llena. No, mami. Nos nos guardamos el campo. Pero tú estás mojada, Charia. ¿Qué te pasa? Porque se bañó. ¿Y a dónde? Yo estaba. Yo estaba. Yo sé que estaba cayendo a mí. Sentía. Ah. Te aprovechaste de eso, eh. No, mami. Yo estaba afuera y ya no estaba adentro del colmado. Yo estaba afuera. Y sí, yo estaba afuera. Y sí, ya sí. ¿Tú te mojaste, Chariel? No, mami. Pero ya yo me iba a mojar. Mira, mi niña contenta porque ya... Porque estaba cayendo mucha agua. Como una loma. Sí. Mami, yo lo vi. ¿A dónde? Allá afuera. ¿Está cayendo agua? Sí, mami. No, me va a llover. Mira. Por favor, mami. No, no, vete. Aquí está usted de ropa, que le va a la gripe. Entonces. Ay, Dios mío. Me siento desconcentrada haciendo este video hoy. Pero así se va. Estos muchachos me tienen... Me salgo de lo que estoy. Miren. Miren lo que yo les digo. ¿Usted cree que hoy es un día de lavar? No se puede lavar. Miren, mis amores. No hay luz. No hay agua. El agua no está llegando. Y si llega, es un chin. A veces, si yo no salgo a llenar mi tanque, mi tinaco ahí, allá atrás hay más gente que se levanta. Semprano que yo hoy día de una vez se meten con el agua. Y cuando yo vengo saliendo, hay un marido y todo el chiste. Y el chiste de agua. Eso es altísimo. Entonces, mis amores, aquí con... Ahora atrás, ni agua, ni luz. La luz. Se ha ido dos veces. Ya se ha ido dos veces. Es que amaneció. Y... Y sáquate eso de lavar, mi amor. Sáquate. Yo ahora, ¿qué te lo voy a hacer? ¿Qué te lo voy a hacer, Julie? Mami, la agua del campo del isquí. Entonces, yo viendo... Pero no lo puedes cambiar, su tío. ¿Y qué es lo que ella quiere que yo haga? Que no lo tenía que morder. Y si me lo... No, pero Dios mío, señor. Miren, mis amores. Mandé a comprar este bicocho. Y el bicocho tiene... Esponja. Esponja. Como una esponja más verde que le sale. Miren la... Ahí. Y le digo que me lo cambie. Porque tiene esponja. Está dañado. Si él se lo va a comer, se... Ay, Dios mío. No puedo estar hablando. No puedo estar hablando. Pero... Si está dañado. ¿Qué él va a hacer con él? Yo lo agarré, le di un mordiquillo. Míreme ahí. Un mordiquillo. Míralo ahí. Y cuando lo miro, está así. Y yo le digo que me lo cambie. Por uno bueno. O uno... O otra cosa. Otra galleta o algo. Que no le puede cambiar porque está riquillo. Que se lo coma a él. Estúpido. Lo colmado. Unas abusadoras. No. Ay, gente. Este video es más raro porque... Todo el mundo tiene una vaina que hacer. Siempre hay una cosa. Yo compré... Mande a comprecer el refrequito para estar ayunando. Y ese pan. Un beso, muchacho. ¿Qué? ¿Qué le está pasando? Se ha ido tres veces. Siempre me interrumpen que tengo que parar el video este. Que mis amores. Y. Yo no sé dónde estaba. El cuadro me daba miedo. Ya. Ya, ya vamos a ver cosas. Entonces ahí ya te desabas, amor. El cuadro me daba miedo. Y miren lo que estoy haciendo ahí. Cuadro. Yo le dije a ustedes que yo estaba pintando ese cuadro. Y que. Ese cuadro. Era de algo que no me gustaba. Yo sentía que me iba a salir la. La, 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 la. Una, una película que hay. De una mujer que sale con muchos moños así. De un río. Sale por la, por el teléfono. Por el televisor. Lo ponen de que lo estén mirando. Y ella sale así a matar personas. Ella sale con un vestido blanco. Y los moños que le caen para adelante. Así mismo. Era. Tenebroso. Y yo estaba loca por quitar la imagen. Lo pinté de gris. Hice la, esta pintura yo la hice. Del, el mismo que hice el fondo. Miren si ustedes fijan. Pero en otro tono. Miren. Este tono no es el mismo que tiene allá. Este yo lo eché como más negro. Y queda más, está un chino oscurito. Entonces. Eh. Yo estuve. Eh. Con un lápiz. Estuve dando forma. Lo que yo quería. Eh. Hacer. Y para el colmo. Mis amores. Cuando voy a la tienda anoche. Eh. Veo que estos cuadros están de moda. Mis amores. Hay muchos cuadros así. Pero. Algunos son como hechos como si fueran con masilla. Y otros son hechos. Miren. Yo compré. Esta es la masilla que yo compré. Para tapar la silla. Para que usted vea. Mis amores. Que todo. Usted cuando compra algo. Para una cosa no. A veces le da. Pero le da para otra cosa. Y por eso es que hay que guardar todo. Mis amores. Estos cuadros estaban en la tienda. Ayer yo lo vi. Y hay muchos. Muchas formas. Y todos tienen así. Esa forma de. De esas. Texturas. Eh. Otros tienen como una. Como si fuera un serrín. Como que hacen como una mezcla de serrín. Y. Y. Se lo pasan. Ese serrín lo hacen como con madera. Entonces. Le dan color. Y miren que lindo. Mis amores. Yo hice este diseño. Le. Hice como así. Para subirlo y lo bajarlo. Entonces aquí dos vueltas. Sí. Y. Y. Déjeme enseñar. Aquí. Yo le estuve echando. De la masilla. Miren que lindo. Y miren como se ve. Me gustó mucho. Yo le iba a dar. Ellos le hacen como una vueltecita así para arriba. Pero yo le di otra para abajo. Entonces como que fue dando una. Como que una textura diferente. Y me gustó más eso que yo le hice. Entonces le. Subí el peine para arriba. Y luego lo bajé para abajo. Y volví lo subir para arriba. Y así. Fue cogiendo de esa forma. Aquí en esta parte del medio. Yo creo. No sé si esa masilla me vaya a dar. Pero. Yo no sé si hago mejor lo pinto en el medio. Vamos a ver. Vamos a ver que yo invento. Y aquí también le voy a hacer lo mismo que le hice a ella. Y aquí arriba. Entonces yo le voy a enseñar a mis amores como lo hice. Vamos. Vamos. Pues eso es un invento mis amores. Voy a tener un cuadrazo yo. Carísimo. Vamos. Vamos a hacer lo que yo hice mis amores. Acuérdense mis amores que yo no soy un experto. Yo lo que estoy inventando. Muy bien. Yo estuve echándole la masilla así. Y se la tuve que no saliera para allá. Para que quede bien en la orilla. Vamos a ver si esta masilla da. Vamos a reutilizar lo que es en la casa. Lo que tenemos. Déjame echar el suficiente. Después yo se la. Se la espaso. Porque así es mejor. Así. Entonces aquí. En esa orilla de ahí. En esa orilla de aquí. También que no sobresalga. Por eso después que le puse con el lápiz. Para que quedara todo. Pero. Yo me fijé ayer. Porque yo me quedé mirando. Yo me quedé anodadada. Ay yo lo voy a llevar a esta tienda. Yo quedé loca. En la tienda que yo fui. Que yo fui. A comprar la taza. De otoño. Mis amores. Cuantas cosas. Cuantas cosas vinieron. Dios mio. A veces me encanta decoración. Cuando hay dinero. Y. Mis amores. Ay seis cosas. Ay seis cosas. Ay seis cosas. Dios mio. Cuantas decoraciones. Cuantas. Cuantas sillas. Cuantos muebles. Cuanto. Cuanto estante. Cuanto espejo. Chulísimo. Dios mio. Señor. Si yo fuera rica. Para. Y yo me fijé. Mis amores. Que nada más. Lo que le dan. Un lenguetazo. De la vaina esa. Miren. Cogen como un serrín. Yo me fijé. Que no era. Yo hasta lo llegué a tocar. Yo le puse la mano. Es como un serrín. Como si fuera un serrín. De una madera. Pero no parece. No sé qué. Pero eso es lo que parece. Como un serrín. De madera. De esa. De cuando. El serrín. Que queda. Fino. Lo mezclan con. Algo. Con alguna pasta. Y luego. Cuando lo mezclan. Ellos le. Lo hacen así. Cuau. Y hay otro. Que nada más. Tienen como que agarran. Una. Una tabla. Una cosa. Como. Algo. Y solamente. Mis amores. Le dan así. Y decir. Mira. Fuá. Fuá. Un poco de eso. Una mezcla de esas. Y ya. Y ya. Y le meten. Pero le dan color. La cosa. Es como si yo coge. Esta mismo. Esta misma masilla. Y agarren un chin de pintura. Del color que yo quiera. Y. 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 Sabe que la masilla es blanca. Entonces. Si yo le eche un chin de pintura. Va a coger color. De la pintura. Y. Ya no tiene que pintar. Ya no va a tener el color. Y no hay que pintarlo. Yo lo voy a pintar. O yo no sé. Como saben. Como me quede. Como me guste. Yo lo que estoy inventando. Pero. Este invento no está gustando. Me voy a ahorrar el cuarto. Y voy a estar a moda. Ay mis amores. Vamos a ir preguntando esto. Sin hablar. Me viene para acá abajo mis amores. A sentarme para aquí. Para emocionarme. Tranqui. Y para que ustedes vean mejor. Miren mis amores. Y ya yo le eché. Miren que me quiero. Entonces miren. Eh. Miren aquí. Ustedes ven ahí. Ahí sobresale un chin de la pasta. Entonces lo que vamos a hacer. Tratar de. Darle como esa forma. De quitarle. De quitarle la pasta. Eh. Y quitándosela. Porque. Para que quede cuadrado. Porque ustedes saben que cuando la pasta se seca. Entonces. Va a ser un lío. Para quitarle eso. Aunque la pasta con un trapo mojado. Hasta que eso no se seca. Con un trapo mojado. Ella se vuelve. Y se ablanda. Pero lo vamos a limpiar. Así que quede bien cuadradito. Miren. Entonces lo que se seca. No se puede dejar secar mis amores. Para ya hacer el invento que se me va a hacer. Pero vamos a ver. Aquí. Que le hago yo ahí en ese medio. Porque ya no hay masilla. Es que diga. La masilla está muy chica. Entonces. Déjame limpiarme. Lo debo ahí. Porque queremos darle una textura a ese medio de ahí. Y. Lo vamos a hacer con la pasta que queda. Para que. Para que ve. Yo lo que voy a hacer. Miren. Que. Ahí ya tienes estilo. Así como redondeado. Y aquí también. Ahí. Vamos a darle. Un pequeño. Forma. Pero. Lo vamos a hacer. Con la pasta que queda. Lo vamos a tratar de hacer. Vamos a ver que yo le hago. Lo vamos a hacer. Yoandra dime. Estas son mis uñas. Las uñas de diciembre. Sí. Tú eres maléfica. Eso mismo dije yo. Tú dijiste que si. Tú dijiste que eras maléfica. Sí. Tú sabes que es maléfica, ¿verdad? Entra el baño. Voy a ver este cuadro. Sentada. Y voy a decir. Lo hice yo. Fui yo que lo hice. Fui yo que lo hice. Yo mimita. Fui yo. Fui yo.